Música Hola mugrosos realistas del canal Random Aquí estoy de nuevo en atractivo Thrawn Acompañado de la rosquilla humana El pimpinero, mira que circunferencia Ahí va, ahí va, ahí va Hace poco hicimos un vídeo de errores de películas de Dragon Ball Evolution Y dentro del vídeo os preguntábamos Si queríais que hiciéramos comparativa Entre el anime Y esa puta mierda que hizo la película Y bueno, como lo prometido es deuda Y lo habéis pedido en los comentarios Pues aquí está Lo primero de lo que hablaremos Será de los personajes y de sus parecidos Y os vamos a demostrar que los personajes No se parecen en nada Son todo lo contrario de lo que intentaban hacer Eso sí, ahora le dejo el turno a Pimpinero Y yo ya me iré inventando gilipolleces Hablemos de Goku A Goku lo conocimos como un niño Con un pelo muy peculiar Con cola Asalvajados Sin modales Y huérfano Bueno pues con Goku venimos a representar Lo que os he dicho hace un momento Que ninguno se parece en nada Goku es un niño salvaje Huérfano de su abuelo Que vive en el bosque No tiene modales Se dedica a cazar bichos gigantes Y comérselos Pero ahora vemos el Goku de la película Viva con su abuelo Que está vivo Venga No es salvaje Está refinado Va al instituto Va al instituto Por Dios Goku va al instituto Pero no es lo malo Que vaya al instituto No es lo peor de todo Lo peor de todo Es que encima Es el pringao Al que todo el mundo Le da collejas Pero de verdad Es que Es que ¿En qué mierda estabas pensando? ¿Qué mierda tienes en la cabeza? Tío Bueno Y ya de la cola le hablamos Que no tiene cola No es que le hayan cortado el cipote Ya me entendéis No tiene cola Y bueno Ese pelo Ese pelo No se parece tampoco ¿Qué le vamos a hacer? Para lo tonto ¿Verdad? Venga Todo vale Total es ciencia ficción Pero bueno Si le fijáis un poco Si os fijáis un poco en él ¿No os da la sensación De que se parece a su hijo A Gohan? Goku tenía un bastón mágico Que se alargaba Y además tenía una nube Donde viajaba Bueno Pues aquí podemos ver Los objetos de Goku ¿Verdad? El palo que se estira Que aquí es un palo Normal y corriente Y la nube quinto La nube voladora La pureza del corazón Que aquí es ¡Una puta bicicleta! ¡Realismo! Goku tiene un apetito descomunal Y puede comer muchísimo Aquí come menos Como un canario Mira Un par de mordiscos Y apañado Venga Tomar por culo Goku está obsesionado Con luchar Con entrenar Y a las chicas No les hacen ni caso De hecho Se pensaba que Bulma era un chico En cambio El Goku de la película Más que preocuparse Por darse de tortas Está preocupado Por otras cosas Goku Que estás obsesionado Con chichi Desde el primer momento A este Goku No le interesan las tortas Le interesa Ahí tocar Los bajos Goku se transforma En Osaru Una especie de mono gigante Cuando hay luna llena Y en la película Se transforma En algo Que más que un mono Parece una especie De hombre lobo Que tampoco es gigante Y no se transforma Con la luna Sino con los eclipses de sol Vamos Todo al revés Yo creo que con Goku Ya estamos en paz Si Pero si se nos ocurre Algo más Pues lo diremos O si no Ponedlo vosotros Que seguro Que se os ocurren Muchas cosas Porque nosotros Tenemos tanta información En la cabeza Y tanta indignación Que de verdad No podemos seguir Si se os ocurre Escribidlo abajo Joder Ahora hablemos Ahora hablemos de Krilin Pero que Krilin Ni que hostias Si aquí no sale Oh El mejor amigo de Goku No lo vamos a poner Porque somos genios Pues yo recordaba Que salió un calvo No Pimpinelo no El calvo era Samuel L. Jackson Que siempre se nos cuela En todas las películas Pero hay un montón De personajes Luego hablaremos de ellos Hablemos ahora de Piccolo El Piccolo Del manga y del anime Era muy poderoso Y tenía como ayudantes Una especie De demonios Pues aquí Piccolo Muy poderoso no es Solo tiene una técnica Que la utiliza al final Y poco más Además sus ayudantes No son demonios Es esta tía Una tal Mai ¿Sabéis quién es Mai En el anime original? Exacto La ayudante de Pilaf El pitufo ese Piccolo tiene dos antenas Y tiene la cabeza Que parece un avispero Este de la película Parece como que tiene Las antenas así Replegadas No, una cosa muy rara Y por favor Porfaror Mirar el látex Que lleva puesto En la puta cara Y pegado Por Dios Parece Jim Carrey En la máscara En la serie Piccolo puede crear A sus esbirros A través de huevos Que expulsa por la boca En cambio En la película Esta gentuza se crea De su sangre Y esa armadura de Batman Que me lleva ¿Qué os parece? Goku mata a Piccolo Atravesándolo de un golpe Sin embargo En la película Piccolo muere De una onda vital Sí, sí De una onda vital Lo vamos a decir así Pero no Resulta que no está muerto Resulta que Para curarse De la onda vital Tiene que tumbarse En la cama Con una toalla Húmeda en la frente La onda vital Es la primera onda vital Del mundo Que da fiebre a la gente Y ahora Hablemos de Yancha Yancha es un experto Luchador De larga melena Y el que acompaña Siempre Puar Bueno El de la película No tiene ni puta idea De pelear Venga Que más Total Un tío más random En fin Puar por supuesto No existe Para qué Vamos a poner A su gato ayudante ¿Verdad? Y el pelo teñido Que me lleva con comina Bueno 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 Yancha Tenía una especie De enfermedad De bloqueo Y le daba pánico Hablar con mujeres De hecho No se podía acercar a Bulma Aquí parece Que le van las choteras Y le está tirando Los trastos a Bulma Pico y pala Desde el principio Hasta que logra ligársela Pero bueno Como Yancha No importa una mierda Y es un pegote En la película Pasemos a otro personaje Bulma Es una chica De pelo azul Que busca la bola de dragón Gracias a su radar Pues Por diversión Bueno Bulma Es el personaje Que más se parece Así que le vamos a criticar Poco Que más se parece En comillas comillas Tampoco es muy difícil Es una chica Aventurera Con el pelo de color azul Aquí tiene el pelo negro Con un mechón A modo de homenaje Que dependiendo del plano Pues cambia de lado Que más Ella En la película Es una experta en armas Cuando en el manga Pues las utilizaba Pero bueno No se le daban demasiado bien Con Bulma Te has quedado corto En vista de lo anterior A Chichi No la vamos a nombrar Porque está ahí Para que Goku tenga novia Y ya está Bueno Ahora vamos con el Personaje estrella Maestro Tortuga Roshi Muten Roshi Tortuga Duende Maestro De lo que sea Ya 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 Para ya Joder ¿Cuántos nombres Tiene este pavo? Madre mía Vaya traducciones Que nos hacen Me cago en la leche Bueno En Roshi Se puede aplicar Lo que hemos visto Al principio del vídeo Los personajes son Exactamente Lo contrario De lo que son En el manga Roshi Es calvo Aquí tiene pelo Roshi Lleva gafas de sol Aquí no Roshi Tiene barba y bigote Aquí no los tiene Podrían haberle puesto Una perilla atractiva Como la mía Pero nada ¿Verdad? La barba y el bigote Y las cejas Las tiene de color blanco Aquí no tiene negro Salvo alguna cara salpicada Por viejuno Y no No lo digáis No sé de qué color Tiene el resto del pelo Roshi tiene aspecto de anciano Y lleva bastón Aquí tiene un aspecto Más joven Y del bastón ni hablamos Roshi Lleva un caparazón En la película También lleva un caparazón Sí, sí Lo que pasa es que es invisible Y bueno No lo aprecio Que no Que no lleva una puta mierda Coño Roshi vive en una casa de madera Aquí vive en un edificio de ladrillos Vive en una isla en el mar Aquí vive en medio de la ciudad En una casa rodeada por un río En la serie Hay un cartel Que pone Kame House Aquí no hay cartel De hecho En su buzón Pone Farsante de mierda Roshi lleva Ropa tradicional Y camisas estampadas Aquí lleva camisa hawaiana también Pero eso sí Como no vive en una isla Pues se pone la camisa hawaiana Para Eh, vengo de Hawái Que guay Perdedor Roshi tiene en su isla A una tortuga gigante Como mascota Que además habla Aquí lo único que tiene en la casa Son cucarachas Pero limpia o algo Mugroso Roshi está encorvado Aquí fijaos En lo estirado que está ¿Sabéis por qué? Porque para que hiciera la película Le cogieron el bastón de Roshi Y se lo metieron por el culo Por eso no sale en la película Además Roshi Déjalo, déjalo Estoy hasta los huevos de estos personajes Pasemos a la historia de mierda Bueno, os voy a contar Bueno, os voy a contar de forma muy resumida Pues lo que intenta trasladar la película ¿No? Pues nada Goku era un niño Que tenía su bola de dragón de cuatro estrellas Un día apareció Bulma con un radar Y se fueron pues a buscar la bola de dragón En su camino conocieron a un montón de personajes pintorescos Como Yancha Como Puar Como Olón Como Krilin Como Roshi Aquí Goku es un adolescente pajillero Que vive con su abuelo Y bueno, Piccolo mata al abuelo Aparece Bulma buscando las bolas de dragón Y se van a buscar las bolas de dragón Por el camino se encuentran a Yancha Y ya está El resto de personajes no existen La primera búsqueda de bolas de dragón Termina en un deseo de Olón Que pide una braguita blanca Impidiendo que Pilaf pida pues su deseo En la segunda Que es la que nos atañe a la película Pues Piccolo lo que quiere es recuperar la juventud Aquí nos olvidamos de la anterior búsqueda de bolas de dragón Aquí Piccolo busca las bolas No para volverse joven Que por cierto ya es joven Las busca para volverse un tío muy poderoso Y poder dominar el mundo Pero amigo No se supone que ya eres lo bastante poderoso Y por cierto Krilin sigue sin aparecer Dicen las malas lenguas Que Krilin no sale en la película Porque le mataron en el casting Roshi dice que la única forma de detener a Piccolo Es encerrándolo Gracias a la técnica Mafuba Pero al usarla falla Y bueno, finalmente Goku derrota a Piccolo Atravesándolo Pero antes de morir Echa un huevo por la boca Que se transformará más adelante en el nuevo Piccolo Roshi falla la técnica Y muere Pero no muere por fallar Muere porque Goku transformado en hombre lobo Se lo carga Luego llegan Piden el deseo Piccolo lo pide Lo pide Goku en su lugar Y lo que hace es revivir a Roshi En vez de a su abuelo muerto Vale, muy bien, muy bien Piccolo no muere Se queda enfermito en la cama No pone un huevo para tener a su hijo joven Porque él ya es joven No quiere hijos Quiere vivir la vida loca Bueno, y hasta aquí el resumen de la historia Que bueno, que con la historia Y todos los personajes que os hemos contado El vídeo, vamos, se estaba alargando muchísimo Pero seguro que os lo habéis pasado bien, ¿eh? Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Por cada like que tenga este vídeo Pimpinelo perderá un pelo A ver si todos Conseguimos que Pimpinelo se quede calvo del todo Antes de 2017 ¡Eh! Pero dame más tiempo Compartid este vídeo si os ha gustado Y recordad suscribirse al canal Grandom Que es gratis Cogelo, es gratis Es gratis Agárralo mientras puedas ¡Gratis! ¡Hasta luego!